He venido a la casa de mi mamá para alistarme para el matrimonio de Juanpa Se ha sentido bonito volver a peinarme aquí, maquillarme aquí, vestirme aquí Porque en esta casa es donde aprendí a hacer todo eso, ¿no? A construir una identidad visual hacia afuera, como me visto, como me maquillo, como me peino Entonces ha sido chévere hacer eso aquí otra vez Estoy ya con mis tacos, que son así Ni siquiera se vio Pero estoy con los meñiques llenos de ampollas y me duele horrible caminar No sé qué hacer Qué chévere es tener un armado médico porque me acaba de dar una cremita anestésica para los pies Y una pastilla para el dolor y ya no siento, o sea, me molesta todavía un poquito, claro Pero no como hace cinco minutos, ya puedo caminar al menos Ahorita lo que estoy haciendo es le voy a cambiar el rollo, no el rollo, pero los estos a esa cámara Porque quiero tomar instantáneas en el matrimonio Y regalárselas a los novios, no sé, para navidad o algo así, ¿no? Causa turuleca Tu público te reclama Che, qué hermosa Toda una cosita preciosa Y otra mayorcita, mi caucita Ay, qué tan preciosa esta causa Chao, cauce Me voy de fiesta Oh, qué grandota esta iglesia No, creo que nunca había entrado a esta parte, solo a la parte del velorio Mi hermana dice que yo estoy vestida versión Evermore de Taylor Swift Ok, ella está... ¿De qué era esta su vestida? 1999, pero Blank Space Remix, Dadía Buen vestido Y un buen prenupcho Y un buen prenupcho Muy Dante Y un buen prenupcho Dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En calidad de animación, güey, lo que siguen ahorita, güey, es que es Pokémon lo que viene de chibulo, pero la calidad de animación es otra, güey, güey. ¿Tienes cuál no quiere escuchar nada y Mariela va a tomar ese título? No, 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 mira lo que viene, güey, es que es para ser el Pokémon que veas en la tele. Los nerds intensos. Y el cine, güey. Este capítulo cuesta más que toda la temporada. Creo que luego de ver ese corto de Pixar, no hace un pausa. Min Pau de Camote, por el cumple de la Caro. ¿Qué ibas a decir? Recuerda que me siento un poco culpable de comer Min Pau. ¿Has visto el Pau? Sí, es súper cierto. Y yo como que no se lo cuento. Mira lo que todo siente en el final. Sí, qué bien estos imanes. Qué cute. Este de acá no entiendo el texto. Es que yo que ríe la sandía cuando la están asesinando. Ya son los cafés amigos, ¿ah? O sea, tres. Ahorita voy a hacer los cafés. No, cafés. Los marcianos le pusieron esteroides. Y después luego... Entonces van... ¡Oh, puta, marciano! ¡Se lo chico a la pichula! ¡Marciano! ¡Ni huevo! ¡Ni huevo! ¡Ni huevo! ¡Marciano, no huevo! ¡Me voy a vingar! Siento que es un poco irresponsable de mi parte de sacar mi celular y filmar esto aquí. Pero damn, mira, estoy en el estacionamiento de polvos rosados. Estoy en este piso. Se ve, está el piso abajo. Y luego está el piso de más abajo. Ha sido unas semanas de locura, ¿eh? Pura fiesta, party, matri, cumple, redo, todo. Pero bueno, quiero cerrar este vlog respondiendo una pregunta que me hizo Luz por Instagram. Que es como, ¿cómo es el tema del dólar en Argentina? ¿Cuáles son los tips de eso? Bueno, básicamente, el precio del peso argentino fluctuó mucho. Yo no soy ninguna experta de nada. Sé que hace como unos meses, perdón, el dólar estaba como 500 pesos. El día que viajé, el dólar estaba a mil pesos. El día que pude cambiar pesos estaba como 890 porque Fector Taylor Swift bajó el precio. Hoy día no tengo idea de cuándo estarán. La idea es que vayas a la calle Florida y busques a cambistas. Hay uno que es medio conocido, un peruano, que se llama el señor Luis, el señor Lucho. Que tiene un puestito como medio subterráneo en una galería. Y por ser peruana me subió un poquito el cambio. Me dio más pesos de los que estaba en ese momento el cambio realmente. Y el billete de 100 dólares vale más que los billetes de 20, 10 o 50 dólares. Entonces trata de llevar tu plata en dólares, pero en billetes de 100. Eso me lo cambió en ese momento por 890 pesos. Pero no tengo idea de cuánto estará ahorita. Lo otro es que en Argentina tienen una política de que cuando tú pagas con una tarjeta de crédito extranjera, el banco te devuelve como el 40%. La verdad no tengo claro cuál es el porcentaje, pero te lo devuelve como una... No tengo idea por qué y no sé cómo le conviene eso a Argentina, pero lo mismo me pasó cuando compré la entrada al concierto de Taylor Swift. Estaba como 700 dólares y terminé pagando como 380, algo así, porque me hicieron la devolución de casi la mitad. So, ese es el dato. Chévere. Gracias. Chao.